Tras el anuncio del alcalde de Medellín de reabrir gradualmente desde el 1 de junio los centros comerciales, representantes de por lo menos 60 de estos establecimientos en el sector El Hueco, aseguran de estar listos y con todos los protocolos de bioseguridad para volver a abrir las puertas. Vamos a tener una plataforma que va a permitir una reapertura segura de centros comerciales. Los hemos diferenciado a ellos por niveles de riesgo y en función del nivel de riesgo, entonces será su entrada en operación gradual, pero también las medidas que deberán tomar. En este momento tenemos las 17.000 unidades productivas con los cercos epidemiológicos instalados. Aquí prima la seguridad, la integridad, la salud de los empleados, de los comerciantes y de quienes nos visitan en este momento en las 17.000 unidades productivas de Guayaquil. Uno de los centros que ya entregaron los protocolos exigidos por la administración es Gran Plaza, que en los parqueaderos desinfecta los vehículos y usuarios y tienen puertas y accesos, recipientes con alcohol y antibacterial y las normas para garantizar el distanciamiento social. Las medidas de distanciamiento social obligatorio, las medidas hacia los empleados del centro comercial en el uso de los elementos de protección personal, es una tarea juiciosa que hemos estado haciendo durante el trámite de toda esta pandemia, acatando la norma de las entidades tanto locales como nacionales. Al suroccidente de la ciudad, los centros comerciales también aseguran que están listos para la reapertura. Nos venimos preparando con unos protocolos que ponen como prioridad a nuestro invitado, nuestros empleados y también nuestros aliados. En esto hemos tenido en cuenta su seguridad como prioridad y para esto hemos creado diferentes estrategias y actividades donde garantizamos la frecuencia en la desinfección de los espacios. En la Comuna 10 de Medellín, los centros comerciales generan más de 70 mil empleos directos y 300 mil indirectos y se proyecta que hay 17 mil establecimientos o locales comerciales.